ya que llegamos la duda de la barriga vamos a hacer una sindicata comunica vamos a hacerlo en excel certificado vamos a hacer una opinion vamos a hacer un eficit es un iphone vamos a hacer es un fuerte aplauso es una compañera ¡Ajá! ¡Que salgan las almas! ¡Voy, que salgan! ¡Voy! Gracias, muchas gracias por lo que quieran. Muy bien. ¿Están pasando bien o no? ¡Sí! ¿Están bonitos? ¡Sisos! ¡Listo! ¡Así! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video ¡Viva la mis caretería! ¡Viva la misayanviada! ¡Viva la mis nên Caña theulent Prodeos Keller ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Que se hagan ese aplauso, vamos! ¡Sigue la alegría, sigue la sienta! ¡Aquí en el Roteo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!